No sabes cómo te soñar Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no me relajo Si tú supieras por qué Podría darte todo hasta mis ojos Pero tuya Si tú supieras que soy derecho y no me relajo Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor Y vamos juntando los cuerpos Contigo yo alucinaría ¿Cómo no? Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada media Quiero tuya Quiero tuya Chico frío y aburrido Contigo yo alucinaría Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no te digas que no te digas Es que no íbamos juntando los cuerpos. 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 No me he encontrado qué piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho este tipo de música? Si es la que me gusta oír Aquí en Viña, oh yeah Aquí en Viña todo lo que venen En ventan chismos que no son ciertos Con quien salgo, con quien ando, con quien hablo ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no me hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me van en lo que te enseña a aprender De mi vida y de soy así Si, si, vale lo que pienso en aprenderme De mi vida y de soy así Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale No puedes criticar algo si yo no sé lo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si, si, eres una de esas personas Que tengo la solución Empezó a estar jodiendo y molestando Me hace Dedí que en mi contacto está mal en ti Vale lo que piense Hablen de mí Es mi vida Eso es sí Vale lo que piense Hablen de mí Es mi vida y de soy así Porque me vale, vale, vale Me van todos No lo soy yo Me van todos Si no me tienen a tu frente Porque me van todos Mis manos respetidos Andas han murido Yo no ando Dejudido Me sigo porque estoy adentro ¿Cómo se siente la gente esta noche? A huevo A huevo A huevo A huevo ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan mis maestros de mí? ¿Qué piensan los sueños de mí? ¿Qué piensan los niños de mí? ¿Qué piensan los niños de mí? Todo lo tengo que decir Me va... Me va... Pónganse adelante Porque el mundo gira rápido Póngase al tiro O si quiera dar atrás Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me tienes a sufrirme Pues hay todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Oh yeah! Yeah! Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Todo el mundo bailando Ay, corazón espinado Esa mujer No puedo olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime, mi amor Cuánto amor Qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo duele el amor Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado ¡Gracias! 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 Trismathlava armeja, en la alberca de tus ojos Trismathlava armeja, en la alberca de tus ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí me tienes que enclarar Sotando las penas Gritando por su amor Aquí me tienes que enclarar Bebiendo tequila por olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has contido? Abre un poco el corazón Ves a amarte Ven y sácame de este bar Es mi cabal Estoy venido Desesperado En el último amor Estoy amado En mi mar Sé que te gustan demasiados Que te pretene cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor no pasa raja Y mi amor no baja ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has contido? Abre un poco el corazón Dejárate Ven y sácame de este pinche, pinche bar Estoy en el último amor 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 Te he olvidado, no he amado en mi paz No te he querido amor, no quiero ser tu todo y tu corazón Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu todo Aquí me tienes bien borracho, bebiendo tequila pa' olvidar todo Aquí me tienes bien borracho, bebiendo tequila pa' olvidar todo Muy desesperado, muy en el olvido No, 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 no Arriba, arriba, arriba Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos, solo hay humedad Siento un grande vacío en tu corazón Siento un estado frío de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Vamos Huele a tristeza este corazón Sabe tu ausencia, sabe tu dolor De la tristeza este corazón Sabe a dolor Sabe a dolor Sabe a dolor La, 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 la Sabe a dolor Esposa bailada en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena Te quiero besar De los pies a la luz Me prendes tanto Soy un lobo hambriento El calor no se dispersa, amor Todos son fuertes, no abran los ojos, marimposas bailan en tu pecho, amor. Te deseo, ajá, 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 uh, ah, yo te quiero. Vamos. Te deseo, ajá, ajá, uh, ah, yo te quiero. Chilen, 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 chilen. Un tambor sonó muy africano, es el popin' popin' de tu corazón. Un tambor sonó muy chileno, es el popin' popin'. Me prenses tanto, soy un lobo hambriento, Y el calor no se dispersa, no se dispersa, amor. Te abrazo fuerte, no abran los ojos, marimposas bailan en tu pecho, amor. Te deseo, ah, 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 uh, ah, yo te quiero Te deseo, ah, 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 uh, ah, yo te quiero Como el que deseo Vamos solitos Como yo te adoro Fuerte Como yo te deseo Vamos Como yo te adoro Fuerte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Como yo te adoro Poder vivir sin nadie Como quisiera Poder vivir sin nadie Me encantaría Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Ok, vamos juntitos Pero no puedo Pero no puedo Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Probar tu corazón Como pudiera Desnadar sin agua Como pudiera Un ave volar sin alas Como pudiera La flor Poder vivir sin tierra Como pudiera Oh, 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 oh Como quisiera Poder vivir sin ti Como solitos Poder vivir sin ti Poder vivir sin ti Como pudiera Como pudiera Poder vivir sin ti Como quisiera Calmar mi aflicción Como pudiera Como pudiera Como pudiera Poder vivir sin ti Como pudiera Poder vivir sin ti Como pudiera Me encantaría Cantar esta canción Si tú me veas No me importa Lo que piensa La gente de mí Que si traigo El amor Pero de alguna manera No me gusta Traerlo así ¿Por qué escucho Este tipo de música Si es la que me gusta Oír Aquí en Viña Aquí en Viña Oh, yeah Lo que piensa En aprenderme Es mi vida Y yo soy así No me importa Me vale Me vale Me vale Me vale todo ¡No lo soy yo! 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 ¡Ni pero no lo soy yo! Me han murido, me robando, me han jodido Me siguen los que es porque soy yo mismo ¿Cómo se siente la gente esta noche? A huevo, a huevo, a huevo, a huevo Que piensan los vecinos de mi Que piensan los maestros de mi Que piensan la autoridad de mi Que piensan mis padres de mi Que piensan mis sueños de mi Que piensan todo el mundo de mi No lo tengo que decir Me vale Me vale Pónganse adelante Porque el mundo tira rápido Pónganse al tiro No se quiera dar atrás Porque me vale, 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 vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me tiene más sufrirme Si no me tiene más sufrirme No se quiera todo Porque me vale, 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 vale Me vale todo Oh yeah Oh yeah Yeah No se quiera do Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aurea Jango 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.